Sobre el tema de la inseguridad, vea, el día de ayer se dio una noticia muy interesante sobre este tema. La gobernadora incrementó el salario a mil quinientos setenta y uno elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La titular del Poder Ejecutivo en Morelos, Margarita González Arabia, asistió a la Plaza de Armas, General Emiliano Zapata Salazar, en el municipio de Cuernavaca, donde anunció un aumento salarial del treinta por ciento para las y los policías estatales. Es decir, que un elemento con un sueldo de diez mil ciento siete pesos ahora ganará quince mil pesos mensuales. Bueno, pues muy buena esta intención. Se ha dicho mucho que los policías pues necesitan ganar bien, tener estabilidad, seguridad para poder desarrollar su trabajo. Así es que el mencionado ajuste dado a conocer la mañana de ayer miércoles para el último trimestre del año tendrá una inversión de treinta y tres millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos. Y posteriormente un costo anual de más de ciento treinta y cinco millones de pesos a favor de estos mil quinientos setenta y un elementos. También se anunció la adhesión de la capital morelense al mando coordinado, por lo que se firmó un convenio de colaboración en materia de seguridad pública. Cuernavaca ya en este trienio se suma al mando único. También se realizó la sesión de la primera mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad. Y ahí mismo se anunció que estas mesas se van a realizar no solamente en Cuernavaca, van a recorrer las siete regiones de la entidad para atender y escuchar las propuestas y necesidades de los presidentes municipales. Gracias. 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 Gracias.